aquí y ahora comienza la segunda temporada del podcast de atareado.es probablemente te estés preguntando y esta fecha tan extraña de empezar una segunda temporada bueno no tiene más sentido que la fecha en la que empecé la primera temporada la empecé el día 10 de septiembre del 2018 y esta segunda temporada pues inicia el día 12 de septiembre de 2019 y esto lo tengo así porque lo he programado lo tengo programado en wordpress de manera que él es el que se encarga de decirme cuándo empieza la segunda temporada claro que lo cierto es que no tiene mucho sentido me he calentado demasiado la cabeza para hacerlo tan exacto que al final pues queda un poco extraño cierto que es así yo lo veo extraño igual que seguro que lo ves extraño tú también en este sentido y para el año que viene lo que voy a hacer es de hecho ya lo he hecho es cambiar cuando empieza a contabilizar las temporadas y lo voy a hacer exactamente igual que el resto de podcasters lo voy a hacer pues el primer programa que publique en septiembre será el primer programa de la tercera temporada en fin una vez te he contado este rollo tremendo que no tiene ni pies ni cabeza voy al tema y es que quién me iba a decir a mí hace exactamente un año que hoy iba a publicar el primer episodio de la segunda temporada con más de 100 episodios a las espaldas y donde pues poco a poco he ido o por lo menos así lo veo yo intentando mejorar lo que voy haciendo intentando acercarme más a tus intereses y alinearme con con los mismos para producir contenido de mejor y mayor calidad quién me lo iba a decir cuando empecé aquel primer podcast titulado sobre el peligro de las apuestas al cual me empujó ángel de you geek para que me metiera en esto y al cual le tengo que agradecer enormemente ese empujón final que me hizo lanzarme a esto del podcast así que en este nuevo episodio del podcast te voy a contar dos cosas por un lado te voy a hablar sobre qué es lo que quiero hacer en la nueva temporada del podcast pero que no está todavía cerrado por lo que te contaré más adelante y por otro lado te voy a hablar de mis últimas relaciones con SSH con este protocolo de comunicación tan interesante y tan necesario para los que trabajamos con todo esto soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 106 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo comerte tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí antes que nada quería pedirte disculpas porque en las últimas semanas no he acertado en absoluto en los artículos que iba a publicar y digo que no solamente no he acertado en los artículos que iba a publicar sino que básicamente ha sido un desastre he publicado pues dos o tres artículos de los ocho que tenía que publicar y todo es por el tema de la vuelta a la normalidad de la vuelta a la rutina se me han acumulado trabajos y cosas y no lo he tenido bien planificado no estoy en ninguna de ninguna manera disculpándome todo lo contrario me estoy fustigando porque creo que es algo que no debería de suceder dicho esto y una vez ya te he pedido disculpas y decirte que a partir de ahora voy a intentar recuperar el ritmo que llevaba anteriormente para que tengas todo el contenido por lo menos el contenido que te prometo dicho esto y una vez concluidas las disculpas entro con el siguiente tema que es el tema de los 12 meses 12 donaciones este proyecto iniciado por pedro mosquetero web que me parece tan interesante y tan relevante este mes le he querido dar la donación a kodi kodi si no lo conoces es un centro multimedia del cual ya te hablé o en los episodios 4 y 5 del podcast para que entiendas lo importante que ha sido para mí tanto como reproductor como los complementos que tienes disponibles para él actualmente pues no lo utilizo tanto como me gustaría pero eso no quita con que le haya hecho una donación para vaya por todo el entretenimiento que me ha dado durante este tiempo respecto al tema de los artículos por fin por fin por fin esta semana ya lanzó el primer capítulo del tutorial sobre docker si no conoces docker no te puedes perder bajo ningún concepto este tutorial y no te puedes perder bajo ningún concepto este tutorial porque docker es en sí mismo una revolución una revolución que te va a ayudar en dos cosas o en dos aspectos por un lado en montarte servicios de una manera mucho más sencilla y en el otro conseguir montar servicios tus propios servicios de una manera más sencilla en otras máquinas es decir puedes crear tu propio servicio y desplegarlo o montarlo de una manera vaya muy automatizada y sin ningún tipo de problemas por eso te digo que es fundamental que no te pierdas el nuevo tutorial sobre docker y respecto al otro artículo que voy a publicar esta semana es sobre mycli mycli es un cliente para maria db y para mysql pero directamente para el terminal es decir que puedes hacer o puedes hacer tanto consultas como todo lo que tú quieras directamente desde el terminal sin necesidad de conectarte a una a una interfaz web o conectarte a una aplicación ni nada simplemente desde el terminal lo puedes ejecutar todo con las ventajas e inconvenientes que tiene todo esto otro aspecto que quería tratar antes de meterme con el tema de ssh y de la nueva temporada es sobre el boletín para los que estéis suscritos a atareado.es o si tú ya estás suscrito a atareado.es sabes que todas las semanas o por lo menos eso intento enviar una boletín semanal un boletín semanal donde te digo no solamente las cosas que vaya las novedades que he publicado durante la semana sino también las que publicaré durante la semana siguiente sin embargo voy a cambiar radicalmente el formato voy a cambiar radicalmente el forma bueno no radicalmente pero sí que voy a incorporar una sección que le voy a dar mucha importancia que es la de recursos lo cierto es que le dedico mucho tiempo al estudio de todo lo que hago tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal que al final ahora mismo se han conjugado y es todo lo mismo de manera que dedico mucho tiempo al estudio y para ello pues encuentro artículos documentos libros que me parecen que pueden ser interesantes para mí a la hora de crear un nuevo artículo un nuevo episodio del podcast y también para ti sin embargo son artículos y documentos que no tienen suficiente entidad como para un artículo completo o un podcast completo simplemente pues una mención y en este sentido es lo que quiero hacer quiero incorporarlo perfectamente al boletín de manera que una vez a la semana tengas recursos que te puedan resultar de interés no solamente lo que yo publico sino lo que voy encontrando a lo largo y ancho de internet esta idea no es una idea mía ni mucho menos es una idea de daniel primo que tiene una un boletín semanal llamado la selecta que es realmente impresionante es algo que te recomiendo si no conoces a daniel primo no conoces la selecta y no conoces web reactiva como te digo de vez en cuando para ahora mismo el podcast y suscríbete a daniel primo porque me parece vaya me parece un recurso fundamental no solamente por todo aquello que aporta sino también por la forma de contarlo que es realmente entrañable yo creo que aunque no me dedicara a esto de la programación aunque no vaya aunque no tuvieran ninguna relación seguiría escuchando a daniel primo porque es que realmente hace el podcast de una manera muy entrañable bueno contado todo esto sobre el tema del boletín de los artículos que vaya ya ha estado más tiempo que lo que le voy a poder dedicar a lo que va a ser el podcast en sí te voy a hablar sobre la nueva temporada en este sentido la semana pasada bueno o esta semana todo depende de conforme lo veas envié en el boletín semanal para rellenar el formulario un formulario donde te pido tu opinión sobre qué es lo que quieres ver o qué es lo que quieres encontrarte en atareado.es básicamente se trata de alinear lo que yo escribo y lo que yo publico con tus intereses de manera que tú encuentres exactamente qué es lo que quieres encontrar y yo publique exactamente lo que tú quieres encontrar y así todo fluya con más vaya sea mejor por eso te decía que aunque te voy a contar algunas de las ideas que yo tengo para esta nueva temporada del podcast no es nada cerrado sino que tú tienes una parte importante que ver en lo que voy a publicar en lo que voy a hacer o en los podcasts que voy a emprender en este nuevo episodio evidentemente si tú no estás suscrito al boletín pues no te habrá llegado el formulario y si estás suscrito te habrá llegado pero no funciona porque no sé qué es lo que ha hecho el gestor de correo electrónico que utilizo que vaya ha cambiado el enlace y no funciona en este sentido bueno pues en las notas del podcast encontrarás el enlace al formulario es un formulario muy sencillo simplemente hago cinco preguntas o seis preguntas creo recordar en las que te pido una valoración del uno al cinco de menos me gusta a más me gusta de cinco temas o seis temas creo que eran seis temas o eran cinco temas y uno libre uno libre para que tú propongas lo que tú creas que tengo que hacer y todo esto enfocado o dirigido a mejorar el contenido y luego por otro lado te hago una pregunta muy personal una pregunta muy personal que no voy a desvelar no voy a desvelar para que obligarte para obligarte a que rellenes el formulario te digo la verdad de todos los formularios que me han enviado este que me lo he enviado a mí mismo es el formulario más sencillo que he encontrado últimamente porque son cinco preguntas no hay más incluso tienes una de estas de rellenar que yo no he rellenado porque normalmente las de rellenar no las relleno me da mucha pereza sin embargo esto de puntual es muy sencillo y muy cómodo y lo puedes hacer fácilmente respecto a lo que vas a encontrar en esta nueva temporada del podcast bueno pues en esta temporada del podcast me voy a centrar mucho en profundizar en lo que es linux y la administración de sistemas la administración de servidores la administración de raspberries y facilitar todo esto al usuario ya sea por ocio o ya sea por obligación por trabajo muchas veces te cuentan de o te cuento yo mismo te he contado servicios como puede ser rpi monitor para que sepas qué es lo que está sucediendo en tu en tu infraestructura en tu red en tu raspberry en tu servidor y luego ha sido implementarlo y te has encontrado la desagradable sorpresa de que aquello no funciona de que no funciona porque o bien no tienes todas las dependencias necesarias o bien te falta alguna cosa o bien lo has instalado de una manera siguiendo las instrucciones que te he dejado en las notas del podcast y las notas del podcast no eran correctas o le faltaba alguna cosa en fin por la razón que sea no funciona y esto es realmente frustrante y cómo puedes evitar esto bueno pues precisamente esta semana he puesto el primer la primera piedra en todo esto he puesto la primera piedra que es docker docker es una piedra fundamental para precisamente todo esto y lo que te va a permitir hacer despliegues y montar servicios de una manera súper súper sencilla y como te digo no solamente utilizar imágenes de otros sino crear tus propias imágenes para que de esta manera cuando distribuyas tu aplicación cuando distribuyas tu servicio funcione siempre ya la primera evidentemente esto tiene una aplicación directa sobre la raspberry muchos o incluso tú es posible que te hayas iniciado ahora con la raspberry hayas empezado a montar servicios como puede ser un servidor de páginas web y te hayas encontrado con la desagradable sensación de que aquello no funciona y yo te estoy hablando aquí maravillas de la raspberry de todo lo que se puede hacer con la raspberry y tú te encuentres con que no puedes hacerlo con que aquello no funciona y eso lo único que lleva es a o bien coges la raspberry y la tiras por la ventana con el peligro que esto conlleva de que le des algún vecino en la cabeza o bien la tiras a la basura y quiero evitar precisamente eso quiero que cuando tú pruebes un servicio funcione siempre que cuando lo lances arranque y enseguida estés trabajando con ello o disfrutando de ello y para ello lo que voy a hacer este en esta nueva temporada es hacer dockers hacer dockers y enseñarte a hacer a ti dockers y utilizarlos pero no solamente esto otra de las patas en las que quiero cimentar esta nueva temporada del podcast es en ansible creo que esto es una manera muy sencilla de trabajar con varias raspberries porque lo cierto es que yo empecé con una o dos raspberries y actualmente tengo una docena de raspberries y no te estoy exagerando claro actualizar el sistema operativo de una raspberry pues tiene su gracia pero el de 12 ya no tiene tanta gracia al principio aprendes al principio vas aprendiendo a ver cómo se actualiza esto cómo se hace aquello cómo instalas pero luego aquello es realmente tedioso y no tiene ningún sentido en fin más o menos esto es lo que te voy a contar evidentemente seguiré contándote cosas de el entorno de escritorio seguiré creando aplicaciones para el entorno de escritorio pero las patas importantes son las que te he dicho docker y ansible y más o menos es por donde van a ir los tiros y más cosas evidentemente espero incorporar más cosas y más novedades que seguramente te contaré probablemente la próxima semana dicho esto voy al tema de ssh realmente en las últimas semanas bueno las últimas semanas no te diría más bien en el último año o año y medio estoy trabajando con muchos servidores pero cuando te hablo con muchos servidores no te estoy hablando del caso de la raspberry que ya me parece exagerado quiero decir trabajar con 10 o 12 raspberries ya me parece un trabajo bastante cansino para ir entrando a raspberry por raspberry y acordarte de los credenciales de cada raspberry dónde está la raspberry cuál es la ip de la raspberry todo esto es un follón y esto pues de alguna manera tiene que estar coordinado o resuelto que sea sencillo vale evidentemente como te digo no te estoy hablando de 10 10 te estoy hablando más bien de 100 te estoy hablando de 100 servidores o más de 100 servidores a los que tengo que acceder a los que por alguna razón tengo que conectarme para hacer algún tipo de acción y esto es un verdadero infierno ya te contaré en un futuro podcast en el próximo podcast o en el siguiente sobre la aplicación que utilizo para windows para conectarme a los servidores pero aún así aún teniendo esta aplicación me resulta complicado gestionar tantas direcciones así que esto lo resultó a mi manera he creado un pequeño script que ahora te contaré y algunas cosas que me parecen claves y que tú también deberías de utilizar o a lo mejor tú tienes una solución mucho mejor que la mía se te ha ocurrido esa solución y la quieres compartir pues bienvenida sea de verdad que cualquier cosa que sea para facilitarnos el trabajo va a ser bienvenida así que una vez que ya te he contado por qué te voy a hablar sobre el tema de ssh te voy a dar tres aspectos claves o tres soluciones para mejorar esta relación con las ssh evidentemente si tienes una sola raspberry a lo mejor esto no tenga sentido pero en cuanto tengas dos o tres ya empieza a tener sentido lo primero es la organización esto es fundamental hay que organizarse hay que tener todas las cosas en un documento en un archivo de manera que sea sencillo pero el primer paso es el tema de las claves público-privada esto ya lo he contado en innumerables ocasiones esto de acceder a tu raspberry o a tu vps con usuario y contraseña es vamos de inadecuado hacia arriba lo fundamental es acceder vía pues clave público-privada es muy sencillo al final simplemente es ejecutar un par de instrucciones con esas con esa con la primera instrucción con ese sh keygen vas a generar tu clave público-privada y con una segunda instrucción lo que vas a hacer es copiarla al servidor de destino a la máquina a la que te quieres conectar en ese momento introducirás tu usuario y contraseña y a partir de ahí todo es conseguir cantar ya no la tienes que volver a introducir nunca jamás en la vida sencillísimo y esto es fundamental fundamental como te digo cuando tienes pues tres cuatro o cinco o más o todos los que sean servidores vps es raspberries lo que quieras es fundamental el segundo aspecto la segunda pata fundamental para el tema de organizarte bien con tus conexiones vía ssh es el archivo de configuración este archivo de configuración se encuentra en el directorio en tu directorio de inicio punto ssh barra config o sea barra config es el archivo en concreto allí puedes ir colocando todos los host todos los servidores todas las raspberries donde te quieras conectar y le puedes dar un alias a cada uno de tus raspberries le puedes llamar por un nombre pues eso ya es lo más cómodo que tengas a lo mejor si quieres darle un nombre seguido como rpi 1 rpi 2 rpi 3 rpi 4 o ponerle nombres como pepe jose juan o andrea silvia y marta eso cada uno cada uno después y tienes que indicar el nombre la dirección la dirección ip o el hostname y luego el usuario y algunos parámetros más la gracia del archivo de configuración es que tú puedes poner configuración que sea común a todas y esta configuración que iría con host asterisco por ejemplo sería la última que pongas en esta configuración puedes poner por ejemplo los valores por defecto como puede ser la el archivo de clave público privada que tienes que utilizar o que tiene que utilizar para poder conectarte el usuario el puerto por defecto todas estas cosas por defecto y en las los anteriores a estos van a ir pues los parámetros personales o que identifican de manera unilateral cada uno de los de las raspberries o de los servicios en fin cada uno de los servidores a los que te quieres conectar de esta manera por ejemplo de conectarte a una raspberry como ssh pi arroba 192 168 148 te vas a poder conectar como ssh rp1 tan sencillo como eso y esto pues verdaderamente ya es una gran ventaja una gran ventaja que te recomiendo que adoptes de manera inmediata vaya básicamente te diría que vuelvas a dejar de escuchar el podcast y lo hagas inmediatamente bueno en las notas del podcast está incluido toda esta información porque la verdad es que esto de decir instrucciones de terminal por en un podcast es bastante digamos antiproductivo por llamarlo de alguna manera y la tercera de las patas para mejorar tu relación con el ssh para mejorar tu productividad trabajando con ssh es añadir etiquetas a al archivo de configuración al ssh barra config y es que más vale una un lápiz corto que una memoria larga eso lo tengo más claro que el agua y tú al lado de cada host en el archivo de configuración puedes añadir con una almohadilla todas las etiquetas que quieras por ejemplo si quieres o tienes varias raspberry puedes poner una etiqueta que sea raspberry o si por ejemplo tienes varios vps puedes poner los que están alojados por ejemplo en un en un proveedor por ejemplo en digital o sean pues todos los que estén en digital o sean pues le pones esa etiqueta y si por ejemplo en un determinado servidor además te sirve para la página web mantas frescas punto es pues pondrías dos etiquetas una que fuera digital o sean y otra que fuera mantas frescas de esta manera mediante un sencillo grip grip perdón mediante un sencillo grip puedes sacar todos los servidores que estén en digital o sean y elegir exactamente cuál de ellos quieres conectarte mediante el ssh y el nombre del servidor sencillo no claro esto está bastante bien pero el problema que vas a encontrarte es que como buscas si buscas con grep pero esto al final se hace un poco tedioso así que si estás siguiendo o has hecho ya el tutorial sobre escribir envas aquí en las notas del podcast te dejo también el una pequeña función que he creado que utilizo para filtrar para filtrar todos los servidores todos los raspberries todo lo que tengo de manera que con esta sencilla función que la tengo incorporada en el base rc llamo a la función que se llama sshs de search ssh search y pongo lo que quiero buscar por ejemplo digital o sean y me saldrá un listado de exactamente aquellos host aquellos servidores aquellas aquellos vps que están en digital o sean o si quiero por ejemplo el tema de las raspberries exactamente igual súper súper sencillo súper como y súper práctico de esta manera de una forma más o menos ordenada tienes por un lado todos los servidores que tienes vaya todos los exactamente sí todos los servidores que tienes con su archivo de configuración no has modificado nada del archivo de configuración con lo cual ese archivo de configuración lo puedes copiar de un sitio a otro de un de un de un equipo a otro equipo para tenerlos exactamente igual no has creado un documento nuevo sino que estás trabajando por el con el mismo con el propio documento con el propio config del ssh más ventajas todavía o sea al final son todo una serie de ventajas que creo que es un le dan a esto un valor añadido una solución ideal porque no tienes que hacer grandes esfuerzos en fin espero que haberte dado una buena idea para esto de organizar tus conexiones ssh al final te he contado tres cosas tres cosas que son muy sencillas el tema de la clave público-privada cómo gestionar tu archivo de configuración y cómo etiquetarlo cómo etiquetar cada uno de los hosts para acceder de una manera sencilla pero también me gustaría saber cómo lo haces tú si tienes muchos servidores a los a los que conectarte cómo te conectas con ellos cómo lo haces a lo mejor tienes alguna herramienta yo desde luego las herramientas que he encontrado en internet no me han terminado de convencer ninguna porque pues por alguna de las razones que te he contado anteriormente porque crean su propio archivo de configuración que ya no es migrable a otros sitios o porque son muy complicadas o porque simplemente no permiten encontrar todos tus conexiones ssh en fin dime tu opinión cómo lo haces tú me interesa me interesa mucho a ver si podemos compartirlo con otros y de esta manera pues beneficiarnos todos espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast como te digo siempre las notas del podcast que encontrarás en atabeo.es vas a encontrar pues todo lo que he comentado desde las instrucciones que tienes que hacer para generar tu clave público-privada como la configuración del ssh como el pequeño script que puedes utilizar para para mejorar todo esto sea como sea te pido tu opinión tu idea tu sugerencia también te pido como te hago en otras ocasiones que me dejes una valoración ya sea en itunes en ebooks en youtube donde sea todas las opiniones sugerencias valoraciones todo eso hace darle más visibilidad a este proyecto a este proyecto que también es tu proyecto con lo cual cuanto más gente lo conozca para más gente le va a servir dicho esto pásate por el podcast y me dices cómo utilizas tú o cómo gestionas tú tus conexiones ssh me interesa mucho pero que mucho y no te quiero dar más la paliza recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux mejor que mejor me quedo aquí terminando el artículo sobre myclean cliente mysql para la terminal con autocompletado un saludo y nos escuchamos el próximo lunes venga hasta luego un saludo y no hubiera aquí